En este momento tenemos un problema en común todas las universidades del país y es lógico que las universidades que estamos acá en la provincia de La Rioja hagamos un plan de acción conjunta estas acciones tienen su origen en el acercamiento que se da por lo más básico que es el estamento estudiantil los estudiantes ya vienen trabajando juntos hace rato y nos están transmitiendo hacia las autoridades la posibilidad de trabajar en forma conjunta institucionalmente la UNLAR y la UTN vienen trabajando desde hace mucho tiempo pero creo que es la primera vez que hacemos un frente gremial frente a este problema del ataque al presupuesto y a la universidad pública Es claramente una problemática que habla del desfinanciamiento en el sistema universitario las dificultades que estamos teniendo para llevar adelante actividades académicas, científicas, tecnológicas y artísticas y bueno, yo hoy sellar a través de este acuerdo cómo vamos a trabajar en estos días para la marcha del 30 de agosto que se va a desarrollar en todo el país las 57 universidades participando Bueno, nosotros como estudiantes nos vemos directamente afectados por este plan que lleva el gobierno nacional repudiamos a todos aquellos políticos que están apoyando digamos el plan económico y que impacta directamente contra las universidades nacionales hoy en día están sin clase los alumnos y también el tema de las becas que estamos recibiendo tarde los módulos de becas y sabemos que hoy en día como está la economía los estudiantes necesitan de esa beca para asistir a la universidad pasa por un montón de lados, no solamente por el tema del presupuesto esto es un plan político que viene a cercenar los derechos entre esos, uno de los que creemos que es fundamental que es justamente el de la educación pública así que bueno, obviamente que nos vamos a sumar vamos a estar defendiendo con todo lo que podamos la educación pública, los presupuestos de las universidades ¡Gracias! ¡Gracias!